¡Vamos a jugar! ¡Wii Sports! ¡Sí! ¿Quién empieza? ¡Yo! ¡Pues adelante! A ver, déjame ver... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Perdón! 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 ¡Fui sin querer queriendo! ¡Fui sin querer queriendo! ¡Pues mira lo que hiciste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Adiós! 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 Pues vete... ¿Y quién va a apagar la tele? ¡Pues él! ¡Y que trabaje! ¡Ja ja 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 ja!